Bien, ya está Alfonso Goita con nosotros y estaremos hablando sobre el tema de la superación del impago en diferentes áreas que tenemos acá en nuestro país. Alfonso, buenas noches, feliz inicio de semana y bienvenido. Bien, tengo por acá en mis apuntes que el gobierno introdujo a la Asamblea Legislativa algunas iniciativas que se tradujeron en 33 millones en un primer monto y un segundo por 28.1 millones de dólares que es una reorientación y un pago, me explicaba usted también, fuera de cámara. Esto nada más ha puesto un pequeño parche, si lo queremos ver así en una paráfrasis, aquella llanta que ya está muy rodada, degastada, que ya necesita cambiarse, que va a dar unos kilómetros, que sería quizás esto en el mes de julio, pero que es necesario cambiarla. ¿Qué más me puede comentar? Exactamente, mira, el problema de esto de la superación del impago es cierto que el gobierno está haciendo esfuerzos importantes en la búsqueda de recursos, ya que el mecanismo básico para resolver esto era normalmente la aprobación de los bonos, emisión de bonos a largo plazo que permitirían ingresos al gobierno para cubrir estos requerimientos de pago de los CIPS a el Fondo de Obligaciones Previsionales. Pero como hay una negativa del Partido Arena en torno a aprobar préstamos, obviamente eso ha perjudicado la estabilidad financiera y fiscal del gobierno, que tiene un sentido político. En ese sentido, ya el gobierno a principios de año había pedido alrededor de 200, 250 millones precisamente para cubrir todos los requerimientos del pago de CIPS y al mismo tiempo para cubrir las necesidades de pensiones del IPSFA, de la Fuerza Armada. Pero como eso fue negado, definitivamente el gobierno ha ido viendo cómo lo resuelve. En un primer momento lo resolvió a través de la reducción de los presupuestos de secretarías de Estado, de diversas secretarías de Estado, que le permitió obtener 41.7 millones, o 55 millones para resolver el tramo de abril. Ahora ya estamos en julio y en julio el gobierno tiene que pagar también una cantidad de 41.7 millones y para eso ha buscado otros mecanismos. Uno es, ciertamente, que se trasladen ingresos de la CIGET y de CEPA en 33 millones en conjunto para el Ministerio de Hacienda para que haga pago de estos CIPS o de esta deuda. Y también, más recientemente, la semana pasada, se aprobaron también en la Asamblea la incorporación de unos bonos del Estado a la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda los haga líquidos para pagar también esto por un valor de más de 28 millones. Solo un paréntesis, estos 33 millones que vienen de CIGET y CEPA no es que les sobren. Han tenido que dejar de hacer algunas cosas que estaban proyectadas. Exactamente, definitivamente. Son ingresos que han obtenido, uno, por las frecuencias radioeléctricas que vende CIGET a las distintas empresas y, obviamente, son ingresos para fortalecer las capacidades en el área de telecomunicaciones o en el área de electricidad, pero que no lo va a poder hacer en este momento. Y en el caso de CEPA también son ingresos que obtienen el año, que sirven para ir mejorando las capacidades del aeropuerto o de los puertos, pero que definitivamente ya no va a poder contar con ellos. En esa perspectiva, entonces, estamos todavía ante el dilema de que en octubre tiene que hacerse otro pago por más de 81 millones y, obviamente, el gobierno está buscando el mecanismo básicamente de modificación de la ley del sistema de pensiones que te permita obtener recursos del propio fideicomiso para cubrir los requerimientos. O sea, de hecho, se ha pedido, mejor dicho, la emisión de 5% más de CIPs, porque ahorita el tope está en 45, 5% más que le permita ya resolver y eso lo resolvería no solo las necesidades de este año, sino también las del próximo año y así se superaría las situaciones de impago hasta después de las elecciones del 2018 y 2019. Bueno, que insisto, también sería otro parche, ¿verdad? No es una solución integral al asunto. Debe de discutirse más en el interior de la Asamblea Legislativa. Así es, exacto. Alfonso, muchísimas gracias por esta reflexión. Vamos allá, regresamos.